Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer un vídeo sobre recomendaciones, recomendaciones que me han hecho y que he leído y que me han gustado mucho con las que he disfrutado y recomendaciones que me han hecho más recientemente que todavía no he leído pero creo que me van a gustar igualmente y os lo vengo a contar. Casi todas las recomendaciones vienen de otros blogs como este, o sea, de otros vídeos de Booktube, así que me imagino que muchos os sonarán, pero bueno, yo os lo cuento. Primero os voy a hablar de los tres libros que me recomendaron y que me gustaron muchísimo. Los tres me los recomendaron bloggers muy amigas, de las que me fie y hice bien en fiarme porque los tres me gustaron muchísimo. El primero de ellos se titula Ready Player One, que en breve podréis ver la película que va a sacar Spielberg o bueno, en breve no sé si tendremos que esperar hasta 2017, pero vamos, que Spielberg está con la película porque el libro es increíblemente bueno, es muy ochentero, es una realidad alternativa, pero no llega a ser una distopía, es autoconclusivo y desde luego si habéis crecido en los 80 yo creo que es un libro que seguro que os va a gustar. Y si no habéis crecido en los 80 da igual porque el libro es francamente bueno. Ese es el primero que me lo recomendó mi amiga Gemma. El segundo es Mataron y un Ruiseñor, que yo no sé por qué no me lo había leído, pero en realidad no lo tenía tan siquiera ni en mis listas de me lo quiero leer como clásico y demás. Pero Esther me lo recomendó, bueno nos lo recomendó a todas, al grupo dijo que era uno de sus libros favoritos, que era un libro buenísimo, que la protagonista era una niña. Yo tampoco había visto la película así que no sabía muy bien de qué me hablaban. Sabía que tenía que ver algo con la esclavitud, los negros, pero bueno, lo tenía como una idea muy vaga porque realmente de esclavitud no va, pero bueno, sí del tema de Estados Unidos, el sur y demás. Y bueno, me gustó muchísimo, me parece un libro francamente bueno, un libro que se merece su puesto en la historia porque es un clásico de los que deben ser leídos, porque conciencia, porque tiene un personaje protagonista, uno de los mejores protagonistas masculinos que yo he visto nunca. El personaje de la niña es enternecedor, te deja con el corazón encogido, pero es un libro. Francamente bueno. Y en tercer lugar está La sonrisa de Trusca. Este es otro de esos libros que yo, si no me hubieran hablado profesamente de él, no creo que lo hubiera leído nunca porque con ese título no me llamaba para nada la atención. Además es de un escritor español que tampoco ni conocía ni tenía ninguna intención de conocer. De estas cosas que no se te pasan por la cabeza, pero bueno, me lo recomendaron con cierto fervor, como diciendo que era un libro muy bueno, muy tierno, que seguramente me iba a gustar y francamente es un libro magnífico. Me gustó muchísimo, me enterneció, me hizo llorar, me pareció de esos libros, yo no soy de recopilar frases normalmente, yo no estoy leyendo y marcando y escribiendo a la vez. Y con este libro lo hice porque está repleto de pequeñas perlas, francamente para conservar y recordar. De hecho, una de mis frases favoritas de la literatura están en este libro y bueno, si puedo os la dejaré por aquí para que la podáis leer. Si no, en la caja de la descripción, ya veré cómo lo organizo. Este libro me lo recomendó Carmen, que os dejaré su blog también en la descripción. Y yo cuando leí la sinopsis, pues es un señor mayor que vive en el sur de Italia, que se ve obligado a irse a vivir a Milán con su hijo, porque bueno, ya está mayor, está muy enfermo y se supone que no puede vivir solo y lo que eso le trastorna en la vida. Sí, cuando yo leí la trama dije yo, esto no sé, bueno, por lo menos está ambientado en Italia, que para mí siempre es un punto. Pero bueno, no le encontraba yo la enjundí y sin embargo luego lo leí y fue una verdadera delicia. Bien, estos son los tres libros que me recomendaron el año pasado. Los tres los leí en el 2015 y los tres estuvieron en mi lista de mejores libros del año pasado. O sea que si os fíais de mi recomendación, yo los vuelvo a recomendar porque son francamente buenos. Y ahora os voy a hablar de otros cuatro libros que me han recomendado ya este año. Bueno, uno no, uno es del año pasado, pero bueno, son cuatro libros que tengo en mi lista, son de estos que quiero leer cuanto antes mejor, pero bueno, como estoy intentando llevar un orden de los libros que tengo en casa, de los que me van regalando y demás, creo que voy a tardar, intentaré leerlos este año, pero no sé si va a ser posible. El primero de ellos lo conocí gracias a Mike Lightwood, conoceréis su blog seguro, y me gustó la reseña que hizo principalmente porque dijo que era un libro muy peculiar, porque era una mezcla entre LGTB, un poco de Stephen King, había unos saltamontes, un triángulo amoroso, como que era un libro francamente diferente y a mí eso me llama siempre mucho la atención. Resulta que yo hablé de él cuando hice mi lista de libros LGTB que quería leer y Lenavia, de otro blog amigo, lo leyó y habló maravillas de él, lo cual hizo que todavía yo lo quisiera leer más, pero bueno, todavía está ahí en mis libros recomendados por estas dos personas y que acabaré leyendo tarde o temprano, espero que más temprano que tarde, porque este es de esos que quiero leer cuanto antes mejor. Después en segundo lugar me recomendaron el caso Jane Eyre, yo no puedo deciros quién lo recomienda porque no lo recuerdo, dónde lo leí, si fue en un blog escrito, si fue en un canal, pero bueno, me gustó la reseña porque decían, en primer lugar, que era un mundo en el que la literatura era casi una religión, eso ya, bueno, ya me parece fantástico como para partir la trama. Después, no solamente eso, sino que la protagonista es una especie de detective de lo literario, su padre es una especie de policía de lo literario también y resulta que secuestran a Jane Eyre, no sé si la secuestran, si es una persona física, no sé muy bien cómo está montado ese mundo imaginario, pero bueno, el caso es que secuestran a Jane Eyre y ella tiene que, pues eso, encontrarla. Vamos, me parece una base para una historia francamente buena, dicen que es muy divertido, que hace muchas referencias a la literatura inglesa, lo cual es otro plus increíble, así que bueno, eso está en mi lista de pendientes, pero entre los recomendados en el top top. Y en tercer lugar, la recomendación que hizo Magrath sobre Buenos Presagios, me gustó mucho porque hablaba, yo a Terry Pratchett todavía no me ha atrevido a ponerme con él para leerlo, y decía que era una buena manera de acercarse a él porque era un libro que había escrito con Neil Gaiman, y a mí Neil Gaiman me gusta mucho y es un libro como un poco para introducirte en su literatura, en la de Terry Pratchett me refiero, y que era muy divertido, francamente divertido, pues resulta que justo coincidió que una de mis mejores amigas, Cris, lo leyó y le gustó mucho, y dijo que se había reído muchísimo y que le había parecido un buen libro. Consecuentemente estas dos recomendaciones hacen que el libro, eso, se encuentre entre estos cuatro que os digo que me han recomendado y que quiero leer cuanto antes. Y en cuarto lugar está Criaturas Fantásticas de Neil Gaiman. Este libro yo creo que la primera vez que oí hablar de él fue el año pasado a principios, o sea, a principios del 2015, luego como que, no sé, se disipó entre la bruma y no volví a oír hablar de él, y de hecho casi lo olvidé, de hecho me compré de Neil Gaiman la joven y el uso, bueno, no recuerdo ahora cómo es el título exactamente, bueno, este libro tan bonito, con Ilustrado de Neil Gaiman, que es de los últimos que sacó, y el otro como que no volví a tener cuenta de él, no lo he leído, no lo he visto en ninguna parte, de hecho yo creo que no he visto ni reseñas ni nada, estoy hasta dudando de que lo haya en español, pero bueno, si hay un libro de Neil Gaiman con ese título, con lo que a mí me gusta este hombre, pues ese no puede quedarse perdido como uno de los pocos que yo no me haya leído de este autor, así que por eso está en la lista, de hecho haré una búsqueda a ver si encuentro cuál ha sido el problema con este libro, si es que resulta que no es bueno y por eso nadie habla de él, o resulta que no está en castellano, o cuál es el kit de la cuestión. Y bueno, estos son los siete libros de los que os quería hablar hoy, tres recomendados que ya he leído y cuatro recomendados que están por leer, si habéis leído alguno, si que me queréis recomendar alguno más que sumar, yo encantada de leer y leer y no parar de leer. Y eso es todo por hoy, hasta luego.